Dos trenes con turistas chocaron este martes en la vía férrea hacia la ciudadela inca de Machu Picchu dejando un saldo de seis heridos, informó un medio local. El choque de los dos convoyes que transportaban a turistas que visitarían la centenaria ciudadela, el mayor atractivo turístico de Perú, ocurrió hacia las 10 de la mañana, 15 H00GMT, en el kilómetro 89 de la vía férrea entre las localidades de Ollantaytambo a Aguascalientes, dijeron las fuentes. Además, medios locales indicaron que lugareños habían bloqueado con rocas y troncos la línea férrea por una protesta, lo que habría llevado a que uno de los trenes se detuviera y fueran vestido por el otro, que viajaba más atrás. Uno de los trenes pertenece a la empresa Perural y el otro a Inca Ray, según medios locales. Rómulo Centeno, jefe del IX Comandancia de Bomberos de Cusco, informó que ocho unidades de rescate fueron al lugar para poder atender a los heridos y derivarlos a los hospitales más cercanos. El contenido original de esta nota fue publicado en www.pacosea.com. Más noticias en MSN Prisión Preventiva a joven que mató a asaltante en Morelos. Más noticias en MSN Prisión Preventiva a joven que mató a asaltante en Morelos.